Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. El potus es una planta que está muy difundida en los hogares, es una planta que pertenece a una gran familia de plantas, que son la mayoría de las cuales tenemos, que se llaman aracias y que la sustancia tóxica que contiene, es un oxalato de calcio que es una sustancia muy irritante y una enzima proteolítica que cuando el animal muerde la hoja se clava en la mucosa. Es esa enzima y ese oxalato los que desencadenan en la boca del animal una gran respuesta inflamatoria. Produce babeo, salivación, irritación oral y si el animal lo llega a consumir van a aparecer vómitos y consecuentemente también diarreas. Si el consumo fue mucho, en poco tiempo en un cachorrito, incluso a veces se llegan a deshidratar por los vómitos y garrea que ocasiona y necesita fluidioterapia, internación, etc. En realidad son de moderada toxicidad según quién lo consuma y en qué estado está el animal. Pero básicamente la lesión que produce es esa. Para tratarla, lo que tenemos, si hubo antecedentes de que consumió ese tipo de planta, lavarle bien la boca con agua fría, darle de lamer cubitos de hielo y si aparecen vómitos, diarrea, obviamente ya empezar con las medicaciones y si fuera necesario fluidioterapia. Ya pensaste en su nombre, ahora pensá en su salud. Síntex, pequeñas y grandes soluciones para la vida. Eucanúa, lo mejor que puede hacer por su perro. Cuando tenemos que decidir si darle de comer a un perro o a un gato comida que preparamos en casa o un alimento balanceado, elegimos un alimento balanceado. Y esto es porque los alimentos balanceados están formados por muchos nutrientes y por un montón de ingredientes que el perro no los puede tomar si le damos una comida que nosotros cocinamos. Es decir, si los animales vivieran libres en la naturaleza y toman de la naturaleza lo que necesitan, probablemente van a ingerir muchos mejores nutrientes que si nosotros les cocinamos y les damos lo que nosotros creemos que es bueno para ellos. Por eso existen los alimentos balanceados. Estos alimentos justamente están preparados de forma tal que tengan la cantidad de nutrientes que el animal necesita en sus diferentes etapas de la vida y según el diferente tamaño que tenga. Uno de los ingredientes fundamentales que tiene el alimento balanceado son los ácidos grasos omega. Y como ustedes saben y han escuchado, los ácidos grasos omega se encuentran en la naturaleza y son muy buenos para la salud. Y por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 los encontramos en el pescado, los encontramos en algunas semillas como por ejemplo las de lino. Y los ácidos grasos omega 6 se encuentran por ejemplo en el aceite de soja, en el aceite de canula o en el aceite de maíz. Está comprobado que estos ácidos grasos son muy favorables para aquellos animales que sufren procesos alérgicos o de atopía. Hace unos años atrás, cuando no existía el agregado de los ácidos grasos en la dieta, lo administrábamos en forma de cápsulas. Ahora, ¿qué pasa? Un perro que es alérgico, es alérgico toda la vida. Eso quiere decir que vamos a tener que administrarle los ácidos grasos siempre de por vida y en forma de cápsulas. Eso para todos aquellos que tengan que administrar una medicación de por vida coincidirán conmigo que es muy difícil de mantener en el tiempo. Es mucho más simple darle un alimento que ya tenga incluidos los ácidos grasos. Y no solamente que tengan incluidos los ácidos grasos, sino que estén en la proporción exacta como para que no traigan efectos colaterales. Otro de los beneficios de los ácidos grasos es un beneficio que se produce a nivel cerebral. Se ha comprobado, por ejemplo, en el ser humano, que el tomar ácidos grasos mejora notablemente la parte intelectual, mejora la memoria, mejora el nivel de aprendizaje, produce menor desgaste cerebral. Esto, si lo administramos a los perros, también mejora notablemente, sobre todo en los cachorros, el nivel de aprendizaje. El perro que está comiendo una proporción correcta de ácidos grasos en la dieta aprende más y mejor que un perro que no lo come. Podemos decir entonces que si nosotros a nuestro animal de compañía le administramos un alimento balanceado que tenga la proporción exacta de ácidos grasos que necesita, va a tener mejor pelo, mejor piel y por otro lado va a tener menor reacción alérgica si está nutriéndose con ácidos grasos que si no lo hace. Eucanúa, lo mejor que puede hacer por su perro. En lo que estamos trabajando hoy es...